Mañana pasen por la comisaría con los chicos, iremos a colocarlos, ¿eh? ¿Nos vamos? Bien, salimos. Bien, adiós. Tranquilice, señora, sea razonable. Bien, saludé y dan las gracias, mujer. Déjela, déjela. Le mandaremos una nota por incomisar. Señorita, señorita, ¿podrías decirlo cuando sale la revista? No, no, no. ¿Podrías mandarnos una suscripción para nosotros? Somos la vecina. ¡Panate, cabos morantes, allá vas! Chivos, a ver si te dejarán asociando. Hola, jefe. No tienes los pesitos para el piquito viejo. Tomate, ¿no? ¿Qué quieres? Si lo único que me ha dado la patria es un glisse. Vengo. Tenés razón, che. Los pesos no le hacen nadie a nadie. Bueno. Cuidate, che. Gracias. ¿Cómo vas? Che. Inalencia. ¿Sabes qué? Hoy no hemos alfaunado, ¿no? ¿Cómo es una pesita de estos que te vieron acá? ¿Qué? Toma, ¿no? Toma, ¿yo para qué los quiero ahora? 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 ¡Gracias!